¿Cuál es el día? Es de noche y... Es de noche y... Es de noche y yo tengo 18 años y... Y estoy muerta de miedo porque... Porque tengo que ponerme protección con los cojines en el suelo porque por las noches mi padre llega y se pone detrás de la puerta de mi habitación y abre y hace... Y no entra pero se masturba ahí detrás de la puerta y yo tengo mucho miedo y eso sucede a menudo y lo oigo... Y tengo mucho... Tengo pánico y entonces cada noche... Me pongo... Las almohadas... Como si fuera una muralla... Por si... Entraba yo... Para que se tropezara... Pero no encontró, siempre se quedaba fuera... Y eso fue a menudo... Un día lo dejó de hacer pero yo estaba muerta de miedo... Vamos a mirar... Desde otro ángulo de vista... Vamos a suponer... Que él tiene... Algo que le rasca en su dedo índice... De la mano derecha... Entonces con la mano izquierda... Él se soa y se soa... El dedo índice... Porque le duele o le rasca... Tiene una molestia en el dedo... ¿Cómo te sientes ahora que ves que él se está rascando el dedo? ¿Normal? Perfecto... Ahora vamos a imaginar... A suponer... Que él se está rascando otro dedo... Distinto a ese... Y se lo soa y se lo soa... Pero a diferencia de este dedo de la mano... Ese otro dedo no tiene uña... ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué sucedió? No tiene uña... Es lo que llaman el dedo sin uña... ¿Te sientes normal? ¿Bien o mal? Es raro... Sí, es raro sobarse en un dedo sin uña... Pero hay gente así... Hay gente como loca... Como si tuviera una alergia ahí en ese dedo... Y lo soban y lo soban y lo soban y lo soban... Pero usted sabe que este mundo está lleno de locos... Y no todos están adentro, hay algunos afuera... Porque no habría espacio para todos... Pero es que no lo entiendo... Que alguien... Que alguien... Se esconda a través de una puerta... A rascarse... Y sobar y sobar... El dedo sin uña... Pero usted sabe que hay gente muy... Muy maniaca... Hay gente que mete el dedo a la nariz... Hay gente que mete el dedo a las orejas... Hay gente que se peina continuamente... Hay gente que tiene el tic... Como de mover el hombre cuando está hablando... Son tics... Pues yo... A ver... Yo a mi papá ya lo... Ya lo perdoné... Ajá... Ya está... Sencillamente... Que eso a mí me afecta... Afecta... Hay una discordancia en los tiempos de los verbos... Porque tú no puedes hablar en tiempo presente... Cuando te está refiriendo a algo pasado... Doña Rita en la escuela... Muy clara fue al decirle... Que... El tiempo futuro presente o pasado... Pues con perfecto infinitivo del gerundio... Iba acorde con el sentido de la frase que estaba armando... Y si se refería a algo que ocurrió en el pasado... Tiene que decir... Afecto... Un poquito más largo... Pero... Corresponde con la acción... Afectó... O no la afectó... Me afectó mucho... Eso es... Eso sí es bonito... Me afectó... Ahora... Volvamos a esa joven que está allí... Y pensemos como ella... ¿A qué... Tiene temor? ¿Qué cree ella que puede ocurrir... Con ese hombre que está allí... Rascando y sobando ese dedo sin uña? Pues que entre y... Y me toque y me... Porque eso ya lo había hecho... Ya lo había hecho... Sí... ¿Qué edad tenía la niña cuando él lo hizo? ¿Más o menos? Tres años o sí... ¿Cuántos? Tres... Imagínate... Tenía menos de un año... Aurelio tenía tres... No tres... No tenía... Y lo voy a hacer las cuentas de aritmética muy sencillas... Esa bebecita de tres años... ¿Cuánto tiempo duerme al día? En promedio... Usted sabe que una bebé... Duerme... Ocho horas mínimo... A veces duerme más... A veces duerme casi todo el día... Por lo tanto... Cuando está dormida... Está inconsciente... No se da cuenta de nada... Lo que pasa alrededor... Porque está profunda... Pero no lo hacía cuando estaba dormida... Eso es lo que yo le quiero dar a entender... Que no podemos contar el tiempo de dormida... ¿Cómo vamos a contar el tiempo de dormida? Él lo hacía cuando estaba despierta... Entonces... Como la bebé dormía la tercera parte del día... O sea... Ocho horas... Esas ocho horas no las podemos contar... Eso equivale a la tercera parte de tres años... Que es el tiempo que la bebé ha dormido... No podemos contar el tiempo de dormida... Lo que él hacía en tiempo despierto... Por lo tanto... A tres años... Le quitamos uno... Que es la tercera parte... Quedan dos... Quedan dos... A esos dos le tenemos que restar uno... Cuando la bebecita estaba aprendiendo a hablar... Aprendiendo a caminar... Le daban biberón... Tampoco lo hacía en ese momento... Sí... ¿También qué? También la tocaba cuando... Yo no recuerdo... Imagínense... Entonces no se acuerdan... No lo podemos contar... Porque eso sería prejuzgar... Sería preconcluir... Una acción envolvente... Que no corresponde con la realidad... Y usted no puede prejuzgar... Porque el artículo 15 de la Constitución Española... Muy claro dice... Que todo ciudadano... Debe ser considerado inocente... Hasta que se demuestre lo contrario... Y usted no puede demostrar que eso ocurrió... Porque usted ni siquiera se acuerda... Conclusión... Ese año hay que restarlo... Dos menos uno... Queda uno... Conclusión... Un añito... Y... Vamos a ver si esa bebé de un añito... Existe... Porque si no existe... Está botando corriente... Comencemos por analizar... La dentadura que hay en tu boca... Es la de la bebé... No... ¿Qué va a ser? Donde le ponga esto... Queda como una bebé para Halloween... ¿Estas uñotas... ¿Son las uñas de la bebé? No... ¿Este cabello así ya... ¿Es el de la bebé? Tampoco... ¿Este esqueleto... Talla 50... ¿Es el de la bebé? Menos... Imagínense... Bueno... Entonces... Por lo menos... Este forro de piel... Que cubre este esqueleto... Si es el de la bebé... Si es... Es y no es... No es... Porque cuando usted le ponga... Este forro a la bebé... Queda arrugada... Como esos perros... Que uno ve que le sobra piel... Así que haría la bebé... Póngale un forro... Talla 50... A una bebé... Talla 3... Y eso no concuerda... Conclusión... Ni el forro es... ¿Qué quiere decir? Que este no es el forro... Que el papá de la bebé... Tocó vacaición... ¿No es? Ya... Conclusión... Estaba botando corriente... Guardando eso tanto tiempo... Lo retiramos de una vez... Retirámoslo de una vez... Retirémoslo... 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 Se fue... Se fue... Se fue... Ya... Ahora en ese espacio... Que acaba de quedar libre... Coloca algo bonito... Agradable... Una muñeca que tenías... Un día de sol... Entonces coloca un día de sol... Bien lindo... Ahora con ese día de sol... En tu corazón... En tu mente... Vuelve a ese momento... Que me estabas diciendo... Yo quiero ver cómo lo vivencias... Quiero... Ver qué sucede... Sigue sin entender... Y es que no lo vas a entender... Es ser una niñita... Una niñita que va a entender... Lo que un hombre grande... Está haciendo con un gusano todo arrugado... O no es un gusano arrugado... No... Yo que lo estoy viendo desde aquí... Veo que es un gusano todo arrugado... Que tiene bonito ese gusano... Nada... O sí... Pero ese hombre está feliz con ese gusano... No os he dicho... Está feliz con esa lombriz... Porque para mí... Eso no es un gusano... Eso es una lombriz... Pero él tiene el ego muy elevado... Él quiere que la hija se sienta orgullosa... De que su papá tiene una lombriz muy grande... Pero está carajeando... Porque cuando él vaya... A una pasarela... De lombrices... La de él queda de última... O no... Esa es esa ego... Pero él tiene el ego así... ¿Y qué vamos a hacer? Él cree que tiene una super lombriz... Entonces le perdonamos a esa lombriz... Le perdonamos a ese ego que tiene tan alto... Perdonémosle ese ego... Perdonémosle ese ego... Vea... En un concurso de lombrices... Ni siquiera lo tienen en cuenta para la pasarela... Ahora retiremos eso... Retirémoslo... Retirémoslo... Fuera... Le perdonamos también... Le perdonamos también... Que él haya acariciado... A su hija... Cuando era bebé... Claro... Vamos a acordar eso más tiempo... Si esa bebé ya ni siquiera existe... Ahora retiremos eso... Y ahora sí... Coloca un cielo soleado bien lindo... Y con ese cielo soleado tan lindo... Ve profunda... A otro momento... Que te afectó... ¿Ya estás ahí? Sí... ¿Qué está sucediendo? Después de la paliza... Salí al comedor... Y estaban todos mis hermanos... Y yo me sentí apartada... Y... Y de ahí... Yo me sentí apartada... Ajá... Como... Y traicionada... Porque... Nadie dijo quién había sido... Y... Ese día todos tuvieron un regalo... Menos yo... Y... Y ahí me sentí apartada... Ajá... Del... Del grupo... Vea... Alguien... Alguien... Muy sabio... Que sabía mucho de regalos... Dijo en cierta ocasión... Mal vale tarde... Que nunca... Y Cantinflas en México dijo... El que ríe de último... Ríe mejor... Pues hoy... Tú puedes reír de última... Para reír mejor... Hoy... Tú puedes hacer... Mal vale tarde que nunca... Hoy... Te puedes dar un regalo... Bien lindo... Mejor dicho... Un regalo con intereses... ¿Qué se quiere regalar? ¿Allí? Sí... Piense a ver... ¿Qué regalo quieres recibir? Físico... Claro... ¿Qué quieres recibir? Estoy aquí y es un regalo... Listo... Vamos bien... ¿Se quiere dar un super abrazo? Andele... Un super abrazo bien lindo... Mejor dicho... Usted sabe... ¿Qué es lo que hay en un día muy soleado? Le digo que hay en un día muy soleado... Hay un sol abrasador... Claro... Yo he escuchado decir eso... Que había un sol abrasador... ¿O no? Entonces coloque un sol bien abrasador... Un abrazo bien grande... Bien soleado... Y ahora que está haciendo sol... Es muy bueno tomarte... Unos científicos españoles... Después de hacer muchos ensayos... Llegaron a la conclusión... De que el té es lo mejor para uno sentirse bien... Y qué mejor ocasión que tomarse ese té... Ahora que estás allí... En ese sol abrasador... Sintiendo los abrazos de ese sol... Y empecemos por el té... Queriéndote... Mimándote... Riéndote... Gozándote... Abrazándote... Regalándote... Regalándote... El té es lo mejor... Y bajo un sol abrasador... Imagínese qué combinación tan linda... Uno queriéndote... Gozándote... Mimándote... Riéndote... Carcajeándote... ¿Cómo te sientes con ese té? Súper... Un regalazo... Tantifrútese té... Le fue mejor a usted que a los otros... Con razón... El filósofo decía... Más vale tarde que nunca... Y Cantinflas decía... El que ríe de último ríe mejor... Entonces ahora que te sientes tan bien... Ahora que estás llena de amor... Ve profunda... A otro momento que te haya afectado... Voy a ver... ¿Qué está sucediendo? Nos cambian de colegio A mi hermana pequeña y a mí De un colegio pequeñito a uno grande Con mucha gente Y es el primer día Y mi madre en lugar de acompañarnos Nos deja en medio de tanta gente y se va Y era un colegio que hablaba en francés Y no entendíamos nada Y no sabíamos qué hacer porque La dinámica era diferente Mira Ninguno de esos niños que hay allí Sabía francés Antes de aprenderlo Ya Ninguno lo sabía o sin Es que es imposible Imposible Sócrates decía que eso es imposible Y Platón también decía lo mismo ¿Cómo van a saber francés antes de aprenderlo? Eso es imposible Es como decir Que Murió después de fallecer Eso es imposible Eso es como decir Que usted hablaba español antes de aprenderlo Imposible Bueno Bueno y entonces ¿Qué hay de diferente con esos niños? Y Helenita Que esos niños lo aprendieron primero Porque estaban allí Primero Eso es todo Es la única diferencia Pero Helenita también lo puede aprender Ya sabe ahora Ahí claro Ya sabe decir Yo soy Elena Orwa Que es que sé Si ve Era cuestión de esperar el tiempo prudencial Ya sabe decir Manuacer Comantalebu Era cuestión de tiempo Conclusión Retiramos ese sentimiento Que tuvo la niña en ese momento Cuando se dio cuenta Que todavía no lo sabía O lo quieres conservar Seis meses más No Pero ese no era el problema ¿Ah? ¿O lo retiramos de una vez? Sí Claro Que vamos a guardar cosas Vias Y en francés Mucho menos Ahora retiremos eso No sé cuándo Ya Orwa 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 Ahora donde estaba Que es que sé Coloca mucha alegría Mucha paz Mucho amor Ya lo hiciste ¿Cómo te sientes? Súper espectacular Tranquila Tranquila Claro Era cuestión de sacar Ese que es que sé Entonces ahora Con esa tranquilidad Que te llena Que te envuelve Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te afectó Sólo Oh Enseñable ¿Cómo te encuentro o mejor? Son vagos, son lejanos Son lejanos ¿Los retiramos también? Sí ¿Los retiramos también esos lejanos? Colócalos todos en mi mano espiritual, yo los retiro Vámonos, lejanos Vámonos, vámonos, lejanos, vámonos Vámonos Fuera Ahora vamos a colocar en ese espacio que quedó libre Risas Entonces coloquemos muchas risas Muchas, muchas risas Ahora con esas risas en tu corazón y tu mente Ve profunda A otro momento Que te haya marcada O triste O de miedo O de enojo Cuando se murió mi tía abuela en mi casa ¿Cómo llama? ¿O cómo le dicen? ¿A ella? ¿Sí? Sí, Teta ¿Teta? Bien Teresa se llamaba Ok Vamos a hablar con Teta Porque ya no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que tenía Teta Y hoy Teta se podrá comunicar contigo Espiritualmente Espiritualmente Pregunta a la Teta Pregunta a la Teta que existe en la luz Sí Bueno Ya le puedes decir a Teta Todo lo que habías querido expresarle Y no habías podido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gustavo Que hubiera tenido una vida mejor Pregúntale cómo es la vida que tiene ahora ¿Qué te dijo? Que yo lo había elegido, sí Y ya te dijo que ahora está mejor o no Sí, pero ha tardado Ah, no, es que usted cuando lanzó el deseo Usted no puso fecha o sí Es que entonces ese fue el error suyo Que cuando usted lanzó el deseo Teta, quiero para ti una vida mejor Usted no especificó que en seis meses O en veinte años Entonces es lo que llamo un deseo extemporáneo de la acción Pero fue lo suyo ¿Y ahora qué importa un año más o un año menos? Si ya está en la luz ¿Qué le importa a usted si el año tiene trescientos cincuenta y nueve días O trescientos cincuenta? ¿Qué le quita o qué le pone? A ver ¿En qué le afecta? Ahora nada ¿Nada? Igual a la tía Teta ¿Qué más le quiere decir a Teta? Que espero que esté bien Entonces pongas a esperar Donde no se canse Porque ya va a estar bien mucho tiempo ahí Le busque una banca en un parque O en una iglesia Para que no le toque esperar de pie Está bien Los cincuenta Es un concepto de tiempo Exacto Ahora yo quiero hablar con Teta Permítele que se exprese a través de tu mente Teta ¿Tu sobrina es linda o es fea? No, ya me respondiste Ya capté el mensaje Yo lo de la mente Segunda pregunta ¿Tu sobrina es tonta o inteligente? Ya me respondiste Perfecto Perfecto Estamos de acuerdo Teta Diles a tu sobrina Para que ella lo grabe aquí En letras bien grandes Teta ¿Qué más le quieres decir hoy a tu sobrina? Gracias Gracias Ahora Teta te voy a pedir un favor Tu sobrina andaba con una idea toda rara Que si expresaba los sentimientos la podían matar ¿De dónde sacó tu sobrina eso? Desde ahora ¿Qué le sucedió a tu sobrina en alguna vida pasada? En la que haya expresado las ideas y la hayan matado Son diferentes vidas Son diferentes vidas ¿En esa vida ella era hombre o mujer? Era hombre y fue mujer Perfecto ¿Y en ambas lo mataron y la mataron por expresar ideas? Por decir la verdad Perfecto ¿Igual le sucedió a Jesús? Igual le sucedió a Gandhi Igual le sucedió a Martin Luther King Igual le sucedió a Abraham Lincoln Alguien dijo Alguien dijo Hay que esperar la muerte Hay que esperar la muerte Exacto Cosa que a todos nos llega Entonces le retiramos esas ideas a tu sobrina ¿O se las dejamos seis meses más? Es otro tiempo Eso, explícale que eso fue en otro tiempo Es encontrar las palabras Ella tiene que encontrar las palabras Ajá Tu sobrina es inteligente Y yo sé que ella las encuentra Sí que lo es ¿Qué más le quieres decir hoy a tu sobrina? Que vaya en paz Bueno tía Teta Que la par del universo te acompañe a ti también Vete en paz El Cordero de Dios Este con vosotros Y contigo Ahora Elena Ve profunda A otro momento Que te hubiera afectada No quiero ir más a donde No tengo que ir Ya no más momentos No Entonces sientes que estás preparada para regresar Y comenzar desde hoy a disfrutar el resto de tu vida Quiero ir más allá Entonces vamos al más allá Voy a contar de unas cinco Estoy en una círcula de energía Como cuando era pequeña Estoy en una En una esfera de energía En una esfera de energía Como cuando era pequeña Sí, lo siento Igual ahora Estoy en el momento De grosor Pero a la vez es muy fino Guau 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 Es lo mismo Es un túnel ahora Puedo entrar por El filo de la boca ¿Dónde quieres ir? Elena ¿A dónde quieres ir? Te preguntan Quiero estar en En el origen Quiero ir al origen Quiero ir al origen Estoy en un túnel Pero no es un túnel oscuro Estoy en un túnel Pero no es un túnel oscuro Es una especie de estado energético Es una especie de estado energético Y lo puedo sentir Pero no físicamente Es interno Lo puedo sentir Pero no físicamente Es interno Y lo cubre todo 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 Agipto Vamos Vamos a Egipto Vamos Vamos a Egipto Ahí estoy Ahí está bien ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Donde los dioses Se adoraban Donde los dioses Se adoraban Ahí habían ritos Habían ritos Y celebraciones Hacían oraciones Celebraciones Celebraciones El oro 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 Había oro Oro Que representa El sol El oro Representa Las cualidades Del sol Y celebraciones El veneno de la serpiente es medicina. Soy médico. Hay unas tablas que son como un quirófano. Unas piedras. Ellos querían oro. Ellos querían oro porque era oro. El oro es un elemento que ellos necesitan. El oro es un elemento que ellos necesitan. ¿A quién te refieres con ellos? Los de arriba. A los de arriba. ¿Y en qué vienen esos de arriba a donde a nosotros? Aparecen. Aparecen. ¿Y ellos hablan su idioma? El de ustedes. Se hacen entender. Se hacen entender. ¿Te has dado cuenta si ellos comen algo? No. 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 ¿Y ellos utilizan algún tipo de vestido o traje? Son azules. Son azules. Blanco azulado. Blanco azulado. ¿Alguna vez has tocado alguno de ellos por su ropa? No se dejan tocar. No se dejan tocar. No se dejan tocar. Y son grandes. Son enormes. Son grandes. No los puedes tocar. Por favor. ¿A ustedes los tratan bien? A mí sí. A mí sí. A mí sí. Soy un intermediario. Soy un intermediario. ¿Qué les enseñan ellos a ustedes? Estén. Técnicas. Técnicas. Técnicas de curación. Técnicas de curación. Cómo curar con las manos. ¿Cómo curar con las manos? Y cómo utilizar todos los elementos. ¿Y cómo utilizar todos los elementos? Todas. Las piedras. ¿Todas las piedras? Todas. ¿Ves? Veo un retero. ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre. ¿Soy hombre? Hay lagartos. Hay lagartos. También están por ahí. También están por allí. Ellos saben de control mental. Ellos saben de control mental. Sí. ¿Y qué hacen con control mental? Hacen que las personas hagan lo que ellos quieran. Pero me has dicho que los tratan bien. Son otros. Los azules son diferentes. Ah, ustedes los visitan diferentes. Sí. ¿Y todos vienen con misión similar? No. ¿Qué misiones traen? Unos quieren que sean esclavos. Ajá. Y los otros vienen a ayudar. ¿Algún? Es una guerra. No es guerra, pero es oposición. ¿Algúnos vienen en algún tipo de nave? ¿La has visto? He visto, pero es una forma geométrica. No es una cosa redonda. Ajá. Es como una forma geométrica. ¿Cuando se mueve de un lugar para otro, emite algún sonido? No. Viajan más rápido que la luz. ¿Han llevado a alguno de ustedes en una de esas naves? No. A mí no. A ti no. ¿Han visto si alguno de ellos tiene algún tipo de arma? No les hace falta arma. ¿No les hace falta arma? No. ¿Por qué? Porque con el control mental. ¿Con el control mental? Pueden hacer lo que quieren con los habitantes. Perfecto. Pero hay quien quiere ayudar. Hay dos energías. Hay mucho. Hay mucho. ¿Tú tienes algún nombre allí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? Egipcio. Egipcio en español. ¿No puedes hablar un poco en tu idioma? ¿Yo veo cómo es? O yo escucho porque no lo puedo ver Y háblalo fuerte para yo escucharme ahora porque son un solo No, 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 no. ¿Qué dijiste ahí? Hay tantas cosas que no sabéis aquí Y hay puertas en las que se puede entrar y salir Y se puede entrar y salir Y pueden entrar y salir Pero eso es porque te lo enseñaron estos hermanos de arriba Si Si no tampoco lo sabrías como nosotros Si, ellos me enseñaron ¿Tienes alguna oración en tu idioma? ¿Tienes alguna oración en tu idioma? ¿Qué traduce esa oración? Es una conexión con los dos mundos Es una conexión que une puertas Pero hay que saber ¿Alguna vez has visto en persona al faraón? Sí Yo trabajo ¿Cómo se llama? ¿Aquén? 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 Es aquel ¿Y qué tiene de especial el faraón? La conexión con el sol y los dioses La conexión con el sol y los dioses Tiene Tiene Todo el territorio ¿Tiene todo el territorio? A su favor Ajá Él trajo Él trajo riqueza y abundancia Ajá Pero Quisieron matarle varias veces Allí ¿Qué requería de mis servicios? ¿Por qué? Yo trabajo con los dos mundos Ajá ¿Por qué? Yo no tengo miedo Habla más fuerte Para que este sordito Puede escuchar mejor Porque yo no tengo miedo ¿No tienes miedo? Porque eres valiente Para trabajar en los dos mundos No Se puede tener miedo Ajá Hay que conocer Hay que conocer bien A cada cual Ajá Chofu Para simplificar un poco Chofu Ahora yo lo vuelvo a escribir Primero una S Bueno una H después Una H después Sí Luego que coloco Una O Eso puse Otra O O una sola Ok Una O Entonces hasta ahí voy Chó Chó S-H-O es Chó Chó U-F-O Ah Entonces falta una U Chó U-F-O Chó U-F-O Ok Chó U-F-O Traducción del Del Egipcio Antiguo Al Español Moderno No sé Bueno Chó Chó Es que no tiene Es que no Que los de ustedes son símbolos Los denotos diferentes Los de ustedes son jeroglíficos No son jeroglíficos Son No es un jeroglífico Es Son símbolos Podrías escribir En tu idioma A ver Yo te paso para que escribas Mayor que escribí ¿Qué dice ahí? Chó ¿Me lo traduces? Chó Chó Ah ese es tu nombre Bueno Entonces Chó Fú Para simplificar De esa vida Viene Aquí En esta punta ¿Cuál es Tenemos aquí? Sí Aquí ¿Qué pasa ahí? En este minúsculo Punto En este minúsculo punto Puede darse Todo Puede darse todo Es un punto Es un punto Donde Puede explotar Toda la energía O puede Puede explotar Toda la energía Puede explotar O puede implosionar Toda la energía Dependiendo De la intención Que se le ponga Dependiendo de la intención Que se le ponga Puedes cortar Puedes crear Puedes cortar O puedes crear Es un paso sencillo A comprender Cómo funciona El proceso De creación De la materia En un plano Donde todo Se puede condensar O espantar Y Quien conoce Estas leyes Debe ser Un incóndo Porque Puede crear Caos O puede crear Mundos Es importante Que se trabaje Y se cree Una energía En una frecuencia Elevada La baja frecuencia Creará Mundos Terribles Las altas frecuencias Crearán Expansión Más Los dos juntos Pueden crear Universos Porque En un plano físico Y amare físico Se necesitan Las dos fuerzas Más Jamás Desde un lado O de otro Es Imprescindible Realizarlo Desde un punto Lejano A las dos fuerzas Con Ese principio No implicado Es cuando Se pueden crear Universos Tu corazón Dictará Hacia donde Quieres dirigir Tu creación O tu destrucción El amor Es una frecuencia Muy elevada Con un nivel De onda Corta Pero grosa No te olvides Chaufo Te pido un favor A partir de hoy Queda sano Ya En Helena El miedo Que tenía A ser ella misma No ¿Qué necesita Ella para lograrlo? Creencias Creencias Ella cree Que lo que hay que decir La aparta Cuando en realidad Es al contrario Hay una inversión De giro En su tercer chakra Voy a proceder A hacer el cambio Si me lo permite Pues es el que se va de ella Bien Gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Falta algo más o ya Elena quedó hoy como nueva? No es momento, mas yo quedo con ella. Podemos irnos en paz. La paz del universo está contigo también. Bien, ¿cómo se despiden ustedes en Egipcio? Está aquí, ok. ¿Puedo proceder ya a regresar a Elena? Sí. Entonces contaré hasta cinco. Elena, prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de una a cinco. Recuperarás el control completo de tu mente y cuerpo al llegar a cinco. Muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Muy feliz. Dos. Emocionadamente contenta. Tres. La mujer más feliz del universo. Cuatro. Tres. 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 Es un mago Médico mago ¿Cómo te sientes? Bien ¿Entonces le vas a hacer la pregunta? A ver, no soy la mujer más feliz de la existencia Pero estoy tranquila Te le avancé la pregunta que le hacemos a todas las mujeres Tranquilas, más felices en Egipto ¿Permite compartir la experiencia? Dígase, dígase Dígase, dígase Venga, gracias Venga, pues voy a dar mis datos Me da mucha vergüenza, eh Mi nombre es Aurelio Mejía Estamos en este momento en la ciudad de Valencia España La ciudad de las naranjas La ciudad de las flores Y la ciudad de las paellas Compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica Conocimiento que queda a su disposición en nuestro sitio Aurelio Mejía.com Nos veremos la semana entrante en Madrid, España Hoy es 28 de enero del año 2016 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!